La industria del cuidado personal y del hogar acumula un valor cercano a los 16.800 millones de dólares en 2022 y este 2023 se perfila como un año de recuperación y crecimiento para esta industria, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos, Canipec. Nosotros estamos esperando un crecimiento del 4% alrededor de esa cifra para ambos sectores, cuidado personal y cuidado del hogar. También creemos que va a haber un boom que empuje esta posibilidad de crecimiento, dado el buen fin, la recuperación en ventas de algunas de las categorías que fueron golpeadas en la pandemia y también estamos considerando el hecho de las ventas finales de año, estamos estimando 34 mil millones de pesos en estas ventas que nos puedan llevar a conseguir este 4% estimado. Durante la conferencia Tendencias y Oportunidades para la Industria del Cuidado Personal y del Hogar, donde también estuvo presente Carlos Bersunza, presidente ejecutivo de la Cámara, se precisó que el sector es uno de los más importantes para la economía mexicana y en cuanto a exportaciones. Esta es una industria que es el 2.7% del PIB manufacturero y que tiene un potencial de desarrollo y crecimiento todavía muy importante, tanto en el mercado mexicano como en su papel en el comercio internacional. Somos el exportador más grande de América Latina y sin duda queremos seguir en ese camino, fortaleciéndonos y somos el decimosegundo exportador mundial. Nos parece que si aprovechamos bien esta tendencia del near-shoring, podríamos aspirar a meternos al top 10 de exportadores mundiales. La Canipec está integrada por 64 empresas productoras y distribuidoras en México, que representan 80% del mercado formal y cuentan con 33 plantas de producción en el país, así como más de 35 centros de distribución. Para Ideas de Negocios, Miguel Payares.